y decía también que esta comunión la seguía viviendo porque sabía que aquí quedaba bien representada la labor pastoral y quiero agradecer en público el trabajo siempre ha sido de los sacerdotes, principalmente de los vicarios de los vicarios generales, del padre Fabián que supo interpretar bien la palabra de Dios el domingo pasado religiosas, catequistas y demás agentes de pastoral que me han hecho pensar más a fondo que el caminar de nuestra arquidiócesis es ya toda una comunión, no es uno que otro personaje sino que es el espíritu de toda una diócesis y le doy gracias a Dios que ojalá crezcamos cada día en esta comunión eclesial decía también que este viaje fue por ustedes por mí solo más hubiera preferido quedarme aquí donde sentía la angustia de unas situaciones tan difíciles pero se me convenció de que había que llevar también allá la causa que apoyamos y defendemos y sentí que eran no un homenaje a mi persona sino que todo aquello redundaba en un servicio a toda esta comunidad y en nombre de ustedes yo me presenté a recibir la toga del doctorado honoris causa y cuando desarrollé el tema que la Universidad de Lovaina me había asignado la dimensión política de la fe desde la opción por los pobres les dije no voy a hablarles como un experto en política ni siquiera en teología no voy a decirles el enlace teórico de la fe y de la política sencillamente voy a hablarles más bien como pastor que juntamente con su pueblo ha ido aprendiendo la penosa y dura verdad de que la fe cristiana no nos separa del mundo y conté la aventura que junto con ustedes estamos viviendo en esta arquidiócesis de correr los mismos riesgos y destinos de los pobres y precisamente por defenderlos sufrir la persecución y la calumnia pero que a cambio de este servicio gustoso de nuestra fe a la política de nuestra patria sobre todo en el campo de los pobres la iglesia recibe en recompensa generosa el crecimiento de su fe el crecimiento de su amor a Jesús que se encarna precisamente entre los pobres y que desde esa dimensión política de nuestra fe nuestra fe se acerca más a los misterios de nuestra religión y que estamos aprendiendo entonces a ser más iglesia recuerdo la atención que se dispensó a este concepto de parte de aquel claustro de profesores y del alumnado una juventud que llenaba el paraninfo y que expresaban lo comprensivos que son con una fe cuando esta fe cristiana cuando esta fe cristiana de veras se compromete a los riesgos del mundo sin traicionar su fidelidad al Señor también quiero decirles que esta aventura que ustedes y yo estamos viviendo de una fe comprometida cada vez más con este mundo al servicio de este mundo encontraba una gran simpatía en aquellos medios de comunicación social traigo un folder muy grueso de recortes y de narraciones de cómo fue acogido allá este mensaje y me da lástima ver por el contraste los dos pequeños recortes de nuestros periódicos donde en vez de referirse al hecho lo calumnian, lo distorsionan y le hacen la conjuración del silencio que racíticos parecen hoy puedo agregar al análisis de nuestras realidades nacionales la dimensión desde fuera de nuestra diócesis la perspectiva desde Europa muchos nos desconocen pero hay muchos que tienen interés hay mucho interés por conocernos las noticias llegan sacadas del contexto y muchas veces no se les comprende de allí la urgencia que yo decía de una información no sólo de noticias escuetas sino de contextos históricos en que vive nuestra patria para comprender nuestros hechos este traté que fuera mi trabajo de aclaración y por eso comprendí que muchos sí nos siguen de cerca y siguen con simpatía y solidaridad la lucha de nuestro pueblo y se solidarizan por nuestra liberación y se asombran y se asombran de que exista todavía aquí una oligarquía tan cerrada y egoísta tan insensible al sufrimiento de las mayorías esto no lo han dicho aquí los periódicos y yo traté de decir que allí estaba precisamente la culpa principal de nuestros males en este ambiente de simpatía y admiración traté de decir la verdad de nuestra situación este fue mi esfuerzo de objetividad y el espíritu cristiano con que traté de llevar estas declaraciones no sólo ante el Santo Padre y sus colaboradores en Roma sino también al público en general unas declaraciones que sentí que para muchos eran verdaderas revelaciones y por eso repito mi asombro de que aquí donde se viven las cosas se distorsionen y se dé una mala figura de la verdad de nuestra realidad quiero agradecer a la Secretaría de Comunicación Social del Arzobispado lo mismo que a nuestros medios de comunicación el haber hecho eco a la verdad de mi mensaje en aquellos países ahora en el marco de esta entrevista con Europa y constatando la acogida que el corazón humano da al mensaje que aquí nosotros reflexionamos quiero decirles con satisfacción inmensa que precisamente las lecturas de hoy ratifican esta doctrina y que nos dan hoy la última razón de por qué nuestra fe nuestra iglesia tiene que comprometerse sin miedo con las situaciones concretas históricas políticas de la hora con tal de ser siempre iglesia y evangelio de nuestro Señor Jesucristo la fe en Dios compromete al hombre con la historia las lecturas de hoy nos ofrecen los criterios de serenidad y eficacia para hacer lo que todo salvadoreño debe de ser artífice del destino del país pero a la luz de la fe quisiera ser siempre sobre todo en estas horas de confusión de psicosis de angustias colectivas un mensajero de esperanza y de alegría y hay razón para ello el horizonte claro que nos presenta la palabra la revelación de Dios no es para afligirse es un horizonte en el cielo salvadoreño que le está marcando la salida luminosa a la situación y ojalá que todos comprendiéramos a la luz de las palabras del señor esta mañana cuánto podemos hacer cada uno aún en la pequeñez del más pequeño de los que nos encontramos aquí para dar una respuesta de esperanza de alegría a las aflicciones del momento sobre las tragedias y la sangre y la violencia una palabra de fe y de esperanza que nos dice hay salida hay esperanza podemos reconstruir nuestro país los cristianos llevamos una fuerza única aprovechémosla por eso quiero titular yo mi homilía de hoy con estas palabras Dios nos llama a construir con él nuestra historia Dios nos llama a construir con él nuestra historia y de verdad no es una consideración piadosa ni una fantasía para salirnos evadirnos de la realidad al contrario es para sumergirnos más profundamente en nuestra realidad lo que las lecturas de hoy nos presentan lo resumo yo en tres pensamientos primero el encuentro del hombre con Dios segundo Dios ofrece al hombre el proyecto de la auténtica liberación y tercero el compromiso cristiano de construir la historia según el proyecto que el hombre ha recibido de Dios es hermoso saber que hay una cita de cada uno de nosotros con Dios el episodio de la pesca es pintoresco toda la noche han pasado fatigándose y no han pescado nada en la mañana Cristo les dice vamos adentro tiren la red y Pedro se queja toda la noche hemos trabajado y no hemos cogido nada pero sobre tu palabra en tu nombre voy a echar la red y fue tal la pesca que San Pedro siente que Dios está allí y entonces siente el acercarse Dios al hombre y cae de rodillas y le dice señor kirie soberano trascendente el todopoderoso yo no soy más que un pecador apártate de mí es el momento del encuentro del hombre con Dios en la primera lectura es preciosa la teofanía que Isaías describe como prólogo de su gran misión es incomparable la descripción que nos hace de la majestad de Dios compara con la muerte de un rey que frágiles son los reyes el año de la muerte del rey diosías vi al señor sentado sobre un trono alto y excelso la orla de su manto llenaba el templo y vi serafines en pie junto a él y se gritaban uno a otro diciendo santo 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 el señor de los ejércitos de mí que soy un hombre de labios impuros soy un pecador ante la majestad de Dios el hombre que se encuentra con él siente su pequeñez su limitación y lo mismo podíamos decir de la segunda lectura de San Pablo cuenta como Cristo en la gloria de su resurrección se aparece a los apóstoles y al último como a un aborto una expresión para decir como algo repugnante como el que no merece para nada el amor porque fui un perseguidor se me aparece también a mí no importan los pecados lo que importa es buscar sinceramente a Dios y Pablo aún persiguiendo a los cristianos creía estar sirviendo al verdadero Dios y se le aparece el señor y por la gracia de él soy lo que soy en mí su gracia no quedó de balde ven lo que es el encuentro del hombre con Dios si analizamos estos encuentros de las tres lecturas de hoy encontramos estas tres cosas en primer lugar una revelación de Dios al hombre y aparece como el señor el trascendente fascinador y al mismo tiempo tremendo exigente en Jesús el poder suavizado por su encarnación pero manifestado siempre como poder de Dios y desabrochándose en gloria infinita en su resurrección este es nuestro Dios dichoso el hombre que no precisamente en la expresión externa de una teofanía como la de Isaías sino en la sencillez de su oración en el recogimiento de su plegaria de su reflexión se encuentra con Dios siempre me ha gustado a mí esta descripción que hace el concilio Vaticano II de la grandeza del hombre dice por su interioridad el hombre es superior al universo entero a esta profunda interioridad retorna cuando entra dentro de su corazón donde Dios le aguarda escrutador de los corazones y donde él personalmente bajo la mirada de Dios decide su propio destino esta es una invitación a todos hermanos nadie está excluido todos tenemos ese santuario íntimo de la conciencia donde Dios está esperando la hora en que tú bajes a hablar con él y decidas a la luz de su mirada tu propio destino que hermoso es pensar que a la hora en que yo quiera tengo audiencia con Dios que en cualquier momento en que yo quiera recogerme en oración Dios me está esperando y me está escuchando esto es lo que quieren revelar estas lecturas de que todo hombre tiene esa revelación íntima de Dios en su propio corazón y en la gloria de Dios se revela la dimensión del hombre dichoso el hombre que cuando se encuentra frente a la majestad de Dios no se ensobervece sino como Isaías como Pablo como Pedro caen de rodillas para decirle Señor soy un pecador no es que Dios se complace en humillarnos por nuestros pecados sino que Dios sabe que el hombre por sí no puede pretender la amistad con él ni mucho menos la colaboración con su obra y entonces despierta este sentimiento de humildad para llamarlo el mismo Dios no temas de hoy en adelante serás pescador de hombres no temas le dice a Isaías lo que sientes labio impuro ya se te purifica se te perdona todo y a Pablo también siempre reconociéndose pecador lo ha hecho el gran colaborador de su obra esto es lo segundo en la gloria de Dios el hombre encuentra su dimensión humana ningún hombre se conoce mientras no se haya encontrado con Dios por eso tenemos tantos ególatras tantos orgullosos tantos hombres pagados de sí mismo adoradores de los falsos dioses no se han encontrado con el verdadero Dios y por eso no han encontrado su verdadera grandeza y que desgraciada es la vida cuando en vez de encontrar al Dios verdadero se está adorando al falso Dios Dios dinero Dios poder Dios orgullo Dios placer todos esos falsos dioses quien me diera queridos hermanos que el fruto de esta predicación de hoy fuera que cada uno de nosotros nos fuéramos a encontrar con Dios y que viviéramos la alegría de su majestad y de nuestra pequeñez nuestra pequeñez porque lo tercero de este encuentro con Dios es que Dios levanta esta pequeñez la purifica simbólicamente nos cuenta la primera lectura que un serafín tomó una brasa del altar y fue a restregar los labios de Isaías el fuego purifica ya no digas que eres labios impuros ya estás limpio y puedes ir a decir mis palabras a quien mandaré y el profeta dice aquí estoy mándame ya el hombre se siente a la altura de Dios y puede ser un colaborador del Señor lo mismo en la segunda lectura cuando San Pablo se alegra de todo lo que ha hecho pero por la gracia de Dios que está en mí Dios conmigo no yo no era capaz yo de hacer esta obra sino Dios conmigo y no temas le dice Cristo a Pedro de hoy en adelante serás pescador de hombres la gran misión de la pastoral entre los gentiles la gran obra de colaborar con el Señor por eso les decía hermanos que en esta mañana nosotros podemos encontrar el mejor horizonte para la salida de la crisis del país en la profundidad de una oración cada uno de ustedes así como yo podemos encontrar ¿qué quieres Señor de mí? ¿qué puedo hacer yo en esta situación del país? y en vez de lucubraciones meramente políticas encontrarías el proyecto de Dios este es mi segundo pensamiento Dios revela al hombre el proyecto de la liberación auténtica en el Evangelio Jesús es siempre la revelación de Dios es pintoresco el pasaje que hoy se nos ha leído cuando dice que sentado en una barca enseñaba los intérpretes han entendido que la barca de Simón el primer papa es la iglesia y desde esa iglesia Cristo sigue enseñando Cristo ha traído la revelación del Padre Cristo ha traído el proyecto de Dios sobre todos los países del mundo solo Cristo conoce el secreto profundo de todas las políticas y de todos los organismos solo Cristo conoce por donde pueden encontrar salida todos los problemas y todas las crisis dichoso el hombre pues que en su reflexión se acerca a Cristo para preguntarle cuál es Señor tu proyecto San Pablo en la segunda lectura de hoy nos ha resumido lo que Cristo debía de enseñar en aquella barca y lo que luego le dijo a los apóstoles que fueran enseñando por todas partes os recuerdo el evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis y en el que estáis fundados y que os está salvando si es que conserváis el evangelio que os proclamé de lo contrario se ha malogrado vuestra adhesión a la fe es una verdad que ha venido de Dios y que el hombre tiene que cuidar como una reliquia sagrada no debe de jugar uno con el evangelio no debe de interpretarlo o manipularlo uno según sus conveniencias tiene que ser el evangelio que salva el que Cristo trajo y nos sigue dando la iglesia evangelio muchas veces muchas veces duro contra nuestros propios caprichos contra nuestros deseos de placer contra nuestros egoísmos pero dichoso el que hace prevalecer no sus caprichos sino el evangelio del señor y mejor dice soy un pecador ante la santidad del evangelio y no querer subyugar el evangelio a sus propios pecados cuál es el evangelio que yo proclamé y que os está salvando y hace el resumen de todo lo que predicamos en todas partes los predicadores porque lo primero que yo os transmití tal como lo había recibido porque Pablo también era transmisor nada más de un mensaje es que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras y que se le apareció a los apóstoles hasta mí que soy simplemente un aborto porque perseguido a la iglesia de Dios sólo él es salvación de los santos y de los pecadores sólo en él se puede fundar nuestra esperanza y nuestra seguridad este es el proyecto salvífico Dios quiso que su iglesia no se comprometiera con ningún proyecto concreto hoy en el país hay tres proyectos para construir la república el proyecto de la derecha el proyecto de la izquierda y el proyecto del gobierno la iglesia no se puede casar con ninguno la iglesia sólo está casada con el pensamiento del señor para poder juzgar con auténtica libertad a los tres proyectos del salvador y a todos los proyectos de todas las políticas del mundo y por eso termino mi reflexión que podía ahondarse mucho más sabiendo sobre todo yo les encarezco que los cristianos cada día lean más y más el pensamiento de Dios traten de encontrarse con Dios y vean que su proyecto es de una salvación integral y que todos los proyectos políticos de la tierra son limitados y que ninguno nos da toda la dimensión de salvación que Dios quiere para los pueblos y para los hombres por más audaz que parezca una transformación agraria o una nacionalización de la banca más allá está Dios dándonos una nacionalización de los hijos de Dios una libertad del pecado el evangelio nos da el proyecto de la liberación integral y yo quiero recordarles una frase famosa del concilio Vaticano segundo cuando dice aunque hay que distinguir cuidadosamente progreso temporal y crecimiento del reino de Cristo sin embargo el primero o sea el progreso temporal en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana interesa en gran medida al reino de Dios el proyecto de Dios es el proyecto del reino de Dios y todos los proyectos de progreso en el mundo no se deben de confundir con el proyecto del reino de Dios pero si deben de hacerse cada vez más como un reflejo del reino de Dios y nuestra patria resolverá su problema en la medida en que trate de reflejar aquí entre los salvadoreños entre los ricos y los pobres la justicia del reino de Dios el amor del reino de Dios así como también está estorbando al verdadero progreso material de el Salvador el que nos opongamos al proyecto del reino de Dios y se opone al proyecto del reino de Dios el que unos pocos lo tengan todo y una mayoría no tenga nada mi tercer pensamiento es entonces el compromiso cristiano de construir la historia según el proyecto de Dios hermanos es hora de decisiones muy graves en nuestra patria y los hombres tienen que optar por un trabajo también en el campo y en el progreso humano en la política pero tienen que llevar si son verdaderamente cristianos muy grabado en su mirada en su corazón en su mente y en su actividad el proyecto del reino de Dios cualquier hombre político que hoy se encuentre en el gobierno si es cristiano tiene que estarse esforzando por reflejar el proyecto de Dios en la realidad de la patria cualquier hombre joven de organización política popular o de cualquier organismo que trabaja por la política de la tierra que trabaje pero si es cristiano no cambie por nada el proyecto del reino de Dios y trate de reflejarlo y ser sal de la tierra y luz del mundo en medio de su organización de su grupo político trate de reflejar ese reino de Dios sino que no se llame cristiano porque San Pablo nos ha dicho esta mañana que conservemos el evangelio que él predicó y que lo conservemos en toda actividad humana incluso la política porque si no lo conservamos dice han malogrado la adhesión a la fe cuánto podrá decir San Pablo en este sentido de muchos que prefieren su identidad política y traicionan su identidad cristiana acerca de este proyecto del reino de Dios se nos ha dicho también la evangelización debe contener siempre como base centro y a la vez culmen de su dinamismo una clara proclamación de que en Jesucristo hijo de Dios hecho hombre muerto y resucitado se ofrece la salvación a todos los hombres como don de la gracia y de la misericordia de Dios no una salvación puramente inmanente a medida de las necesidades materiales o incluso espirituales pero que se agotan en el cuadro de la existencia temporal y se identifican totalmente con los deseos las esperanzas los asuntos y las luchas temporales sino una salvación que desborda todos estos límites para realizarse en una comunión con el único absoluto Dios salvación trascendente escatológica que comienza ciertamente en esta vida pero que tiene su cumplimiento en la eternidad este es el proyecto de Dios no se contradice con los proyectos de la tierra si se contradice con los pecados de los proyectos de la tierra pero por eso la iglesia tiene que predicar el reino de Dios para arrancar el pecado de todos los proyectos de la tierra y para animar la construcción de los proyectos a la medida del reino de Dios este es el gran trabajo de los cristianos en la historia este es el gran compromiso al que nos invitan las lecturas de hoy cuando en la figura de Isaías el rey Dios lo manda al mundo con sus labios purificados y con las cupilas bien llenas de la gloria de Dios para que no se olvide que ante la majestad de los reyes y ante las idolatrías del oro y del poder no debe de descuidarse al único Dios a quien hay que adorar y el cual no quiere conjugar su poder con ningún poder deleznable de la tierra dentro de este trabajo es otro texto que yo quiero también que lo tengamos muy en cuenta queridos hermanos porque ahora en que hay tantas opciones en el campo concreto de la construcción de nuestra historia salvadoreña puede ser muy útil esta observación muchas veces sucederá dice el concilio sucederá que la propia concepción cristiana de la vida inclinará a los hombres en ciertos casos a elegir una determinada solución pero podrá suceder como sucede frecuentemente y con todo derecho que otros fieles guiados por una no menor sinceridad juzguen del mismo asunto de distinta manera en estos casos de soluciones divergentes aún al margen de la intención de ambas partes muchos tienden fácilmente a vincular su solución con el mensaje evangélico es decir supongamos que un partido político o una organización política cree que ella posee la solución según el evangelio que ellos son los más cristianos de todos los cristianos y se quieren monopolizar al evangelio entiendan dice el concilio entiendan todos que en tales casos a nadie le está permitido reivindicar en exclusiva a favor de su parecer la autoridad de la iglesia procuren siempre hacerse luz mutuamente con un diálogo sincero guardando la mutua caridad y la solicitud primordial por el bien común que quede bien claro pues que la iglesia por eso no se puede comprometer con ninguna opción política concreta porque su misión es reflejar siempre el reino de Dios y su justicia para que los hombres que trabajan en los proyectos de la tierra tengan presente esta iluminación y a la luz de esa fe traten de construir también la sociedad de la tierra esta es la gran misión de los cristianos en el mundo y cuando en Bélgica yo decía la dimensión política de la fe me refería a esto una fe para que sea auténtica tiene que estar metida en las realidades del mundo pero conservarse siempre fe en Jesucristo como pastor de iglesia y como comunidad cristiana que somos veamos si nuestro trabajo desde nuestra fe del crecimiento de nuestra fe es precisamente el trabajo de estos tres grandes personajes que aparecen en las lecturas de hoy Pedro de rodillas ante Cristo para aprender su liberación Pablo también aprendiendo del evangelio y pidiendo fidelidad al evangelio para ser eficaz en la liberación del pueblo Isaías también sintiéndose desproporcionado a la grandeza de la misión pero audaz cuando Dios lo manda con su palabra al mundo seremos verdaderamente mensajeros del reino de Dios y los que tienen vocación política y están metidos en organizaciones o en partidos políticos o en el gobierno o en el ejército o en cualquier mando de la realización política de nuestra patria son cristianos de verdad están realizando su fe en lógica consecuencia en las realidades que tienen entre manos nuestra iglesia trata de construirse precisamente sobre ese fundamento evangélico y al dar cuenta de la semana eclesial es esta la alegría que yo siento estamos trabajando nuestra iglesia como Isaías como Pablo como Pedro para salir empapados del reino de Dios a trabajar con los trabajadores de la política en el mundo apertura de curso en el seminario mayor una gran esperanza jóvenes llamados para ser Isaías Pedro Pablo tienen que empaparse durante sus años de seminario en ese reino de Dios para reflejarlo en las realidades de la tierra yo quiero agradecer aquí en público una carta muy hermosa de los seminaristas del seminario mayor que al darme la bienvenida y la noticia de estar ya en el nuevo curso se solidarizan con el obispo y con el trabajo del arquidiócesis y quieren ser obreros de esta iglesia concreta de tantas maravillas del Espíritu Santo tenemos también junto al seminario interdiocesano dos seminarios menores uno en San José de la Montaña y otro en Chalatenango donde los jóvenes van a sacar su bachillerato pensando en su vocación sacerdotal tenemos también un año de introducción a la vida del seminario un nuevo ensayo para este año cuando Dios nos ha bendecido con tantas vocaciones de bachilleres salidos de diversos colegios para orientarlos hacia lo que es la vocación sacerdotal tendremos un año de esta introducción y también tenemos un año de diaconía una nueva experiencia en nuestra diócesis que hace interrumpir al joven su carrera su estudio los de cuarto año de teología van a suspender ese estudio para irse a hacer un año de experiencias en la vida pastoral y el año próximo terminarán sus estudios y se ordenarán sacerdotes después de una experiencia concreta en nuestro campo también me alegro de poderles ofrecer como fruto de nuestra pastoral un grupo de vocaciones adultas del cual ya he hablado en otras ocasiones y que están muy animados jóvenes que ya pensaban que por su edad por su pobreza no podían ser sacerdotes han encontrado como Dios les abre el camino y sin duda que serán muy buenos sacerdotes saludamos en el día de la Virgen de Lourdes mañana las diversas comunidades que viven bajo la protección de esta Virgen que refleja una imagen de la Iglesia bajando del cielo para comprender la situación concreta de los hombres y encarnarse con cariño de madre en las realidades y las aflicciones de la tierra fue un 11 de febrero día de la Virgen de Lourdes en el año de 1913 cuando el Papa Sampío X creó nuestra provincia eclesiástica es decir lo que era una sola diócesis toda la República del Salvador hizo tres diócesis la de Santana y la de San Miguel y elevó a Arquidiócesis a San Salvador después han surgido otras dos diócesis que han engrandecido la provincia San Vicente y Santiago de María y así tenemos pues en el día de la Virgen de Lourdes como el cumpleaños de nuestra provincia eclesiástica salvadoreña el padre Ramiro párroco de esta iglesia se encuentra operado en la policlínica y pedimos que pronto se recupere el Papa condena una nuevamente la carrera armamentista se opone a instalar en Europa 572 misiles de fabricación norteamericana y el Papa dijo en esta ocasión la causa de la paz y la justicia nunca se han logrado cuando han estado ligadas a la violencia y sofocación de las más profundas aspiraciones del hombre es una palabra para tenerla en cuenta en un ambiente de violencia quiero agradecer también una bonita solidaridad que me llega desde el Brasil para toda la comunidad del arquidiócesis de Monseñor Claudio Júmes obispo de San Andrés en el Brasil que expresa solidaridad con la lucha valiente por la justicia social y por la libertad y la participación del pueblo salvadoreño jesucristo jesucristo sustente ese coraje y que dios bendiga a la iglesia y al pueblo del salvador para que vean que bella es la iglesia junto a estos testimonios universales el de un bondadoso párroco rural el padre Popragua de las flores Chalatenango un telegrama que dice mucha gente aunque los más pobres pidiendo misas favor paz de república buena señal profundo sentimiento religioso alegro me saludos yo quiero aprovechar esta admiración del padre Popragua para expresarles también mi admiración porque se reza mucho por el salvador comenzando por aquella frase inolvidable de Juan Pablo segundo al estrecharme en solidaridad con la iglesia universal y me dice dígales que yo rezo todos los días por el salvador de modo que contamos con la oración del papa diariamente así como también hay muchas comunidades de religiosas cristianas allá en Europa y aquí en América y sobre todo en nuestra diócesis que viven de oración y yo creo que un pueblo que ora no está perdido oremos mucho que Dios nos dará esa salida que hemos encontrado en la palabra de hoy que hoy nos ha pronunciado el señor ahora también quiero expresar desde nuestra iglesia nuestra solidaridad con el pueblo y las iglesias de Guatemala un pronunciamiento de la provincia de Centroamérica de los padres jesuitas y la reacción violenta de la derecha hace pensar que grave es la situación y que tremenda es la responsabilidad de la iglesia en aquel país hermano y como nosotros vamos a responder a las muchas muestras de solidaridad que de allá nos han venido también orando mucho y siendo muy solidarios con la lucha del pueblo de Guatemala por su propia liberación una perspectiva desde esta iglesia que no puede ver con indiferencia al mundo sobre la situación de esta semana quiero referirme ante todo al pronunciamiento de la UCA e invitarlos a hacer una seria reflexión porque me parece muy válido ese pronunciamiento con una visión menos técnica porque no soy un técnico en estas materias ni es la competencia de la iglesia pero con una visión más pastoral como es mi deber voy a expresar mis impresiones acerca del panorama del país que he encontrado al regresar lo que me interesa como pastor de un pueblo cristiano es invitar a todos ustedes a que adecuemos el proyecto de Dios con el trabajo que se está realizando en la construcción de nuestra historia les invito de verdad como pueblo de Dios a ser testigos de este proyecto de Dios y colaboradores para que la construcción la criatura que ha de nacer de este parto doloroso en el Salvador responda de verdad al proyecto divino que nos quiere felices y hermanos aquí en el Salvador lo que expuse en Roma y a los periodistas belgas y franceses fue el esquema de mi última homilía de mis últimas homilías los tres proyectos que están en juego en este juego trágico de la violencia el del gobierno el de las organizaciones populares y el de la derecha reafirmé mi total desaprobación a una derecha que se opone a los cambios necesarios del pueblo y por eso me vuelvo a preguntar los que fueron tan celosos de decir que yo había defendido la violencia y es una calumnia ¿por qué no dijeron esto que lo dije bien claro que desautorizaba ese proyecto de la derecha y me gustaría que esto saliera en todos los periódicos del Salvador porque es la voz de la derecha yo dije allá el apoyo a la parte sana que hay en los dos y mi repudio a la parte mal sana inhumana y anticristiana que también hay en los dos cuando yo le explicaba así al cardenal secretario de estado que conoce pues las políticas de los pueblos y orienta la iglesia y le decía yo esto los tres proyectos el de la derecha la iglesia lo repudia y los otros dos los llama a colaborar la parte sana de ambos y a que corten lo mal sano de ambos me dijo el cardenal esta palabra ese es el camino yo creo que esto da si la iglesia ofrece no una técnica de proyectos políticos pero si una orientación evangélica y pastoral esta es la orientación que da nuestra iglesia el esfuerzo de unidad de la izquierda y su apertura a las fuerzas democráticas y demás sectores honestos del país está indicando esta misma salida que como dice la UCA en su pronunciamiento puede conjurar la alternativa de una guerra civil esta debe evitarse y se evitará si los tres proyectos en juego hacen uso de la razón y deponen todo fanatismo y obcecación por eso vuelvo al citado esquema para situar en esta semana los acontecimientos en cuanto al proyecto del gobierno no negamos los deseos e intentos nobles y sinceros de viabilizar algunos proyectos de cambios estructurales y que son de beneficio popular como son la nacionalización de la banca la reforma agraria la nacionalización del comercio exterior la creación de un estatuto constitucional que según ellos hará posible seguir adelante con los cambios anunciados el deseo y propósito de que la toma de la embajada de españa no se resuelva con el salvajismo con que se resolvió en guatemala el deseo de salvar la imagen del país la solución de algunos problemas laborales el querer dar garantía de que no se alterará los precios de artículos de consumo popular todo esto es muy honesto y muy valioso pero contra todo esto pesa negativamente la debilidad demostrada para detener la represión desatada por los cuerpos de seguridad apoyados indudablemente por elementos del ejército nacional en contradicción con lo que se prometió el 15 de octubre siguen las capturas ilegales la tardanza de las investigaciones una cierta impotencia por no decir mala voluntad de investigar todas las maniobras y acciones criminales de la extrema derecha aquí tenemos el testimonio diplomático de quienes han estado tratando la solución del problema de la embajada como lo difícil es precisamente obtener estas informaciones y estas acciones en favor de los capturados y de los desaparecidos el socorro jurídico el socorro jurídico a este propósito ha informado de los diversos hechos de estos días sobre todo el asesinato alevoso del doctor Fernando Martín Espinoza Altamirano el secuestro el secuestro por civiles del ingeniero René Marroquín Arrasola cuyo cadáver fue encontrado después en la calle Mariona la UGB se responsabilizó del hecho en esta semana varios cadáveres han sido localizados en diversos sitios y hasta este día no se identifican Andes 21 de junio ha denunciado el asesinato de cinco profesores en la última semana de enero también denuncian la reciente captura del profesor Vidal Elfidio Recinos el martes 5 de febrero fue encontrado el cadáver del estudiante Oscar Remberto García cuya captura denunció aquí el domingo pasado el padre Fabián capturas ilegales también conocidas con todo documento por la socorro jurídico del obrero Rigoberto Antonio Melgar Fuentes un caso doloroso de la familia Pablo Mendoza de San Pedro Perulapán una familia muy conocida internacionalmente porque 14 miembros de esa familia en los años 75 y 78 sufrieron esta represión espantosa y hasta fueron muertos pues dos hijas de esta misma familia Laura Isabel y Rosa Pablo Mendoza iban saliendo del cantón Carmen Monte de Jutepeque con destino a su casa en San Pedro Perulapán y fueron capturadas y se cuentan entre desaparecidos aún no aparecen tampoco Jesús Mengíbar Fidencio Mejía y María Enma Aquino y dos jóvenes estudiantes Francisco Arnulfo Ventura y José Humberto Mejía capturados cerca de la Embajada de la Norteamérica y el Obrero Albañil Manuel Peña Marín y los Obreros René Gilberto Gavidia y Juan Antonio Carrillo también en esta ola de violencia se ametralla la casa del licenciado Guillermo Galván Bonilla así como también ha habido otras amenazas llamadas telefónicas y otras maneras de asustar uno de estas víctimas es nuestro colaborador el licenciado Roberto Cuellar director del Socorro Jurídico ha llegado también a última hora que nada se sabe acerca de la suerte de los campesinos José Eduardo Vázquez Avilio Cruz y Rodolfo Vázquez capturados el 3 de febrero en el río Mineral de Santa Rosa de Lima la situación ha agravado en vista de que han avisado desde la Unión que el día de ayer sábado en la noche la población de Concha Agüita fue cateada por el ejército ahí reside la familia Vázquez y el hermano mayor Santos Domingo Vázquez fue asesinado a la entrada aquí a la basílica también me avisan que un contingente combinado de soldados y guardias invaden el cantón Carmen Monte capturando a Laura Isabel a lo que ya me acabo de referir también de la comunidad de Aguilares agregando a los nueve asesinatos que ya se denunciaron aquí han seguido sumándose hasta el número de 29 en diversos cantones siendo uno de los más dolorosos el de las dos jóvenes socorristas de Cruz Roja Ana Coralia trabajadoras en el consultorio parroquial de Aguilares sentimos profundamente y nos solidarizamos con la familia así como repudiamos también el crimen cartas muy dolientes de familias llegan por ejemplo la que quiere noticia de su hijo Alberto Carpio Miranda capturado en la ciudad de Aguilares la carta es angustiosa cuando dice nosotros haciendo todo lo que está a nuestro alcance a pesar de ser pobres y sufridos en este pueblo hemos sido y no hemos encontrado ninguna respuesta parecida es la carta que pide por el joven José María Guevara que era escribiente en una finca de caña y donde entró dice el 31 de enero todo un ejército a matar golpear y capturar a los trabajadores todos huyeron incluyendo mi hijo del cual no se sabe nada nosotros le suplicamos a usted que nos ayude porque ya no aguantamos esta angustia de dolor por nuestro querido hijo ante todo esto estamos estudiando pues el proyecto del gobierno que nos ofrece cambios estructurales yo quiero hacer aquí la observación que hace la UCA en su pronunciamiento no parece viable conjugar la ejecución de profundas reformas estructurales especialmente la reforma agraria con una masiva represión de las organizaciones populares no por ello debe negarse toda posibilidad de que el actual gobierno de la democracia cristiana desempeñe una función transitoria esta función no consistiría en la realización de profundas reformas estructurales para las que en las actuales circunstancias no hay viabilidad y que si se intentaran podrían fracasar dando pretextos nuevos a la oligarquía ni consistiría esta misión del actual gobierno en llegar a unas elecciones para las que no hay condiciones todavía en que consistiría consistiría sobre todo en frenar la represión y en anular la capacidad de acción de los grupos paramilitares y parapoliciales de la oligarquía y en ir neutralizando el grupo de militares afectos al proyecto capitalista pues sobre todos esos elementos debería tener autoridad consistiría en definitiva la misión del actual gobierno en la democracia cristiana en propiciar indirectamente una alianza cada vez más profunda de todas las fuerzas democráticas con las que podría colaborar en la reestructuración de un nuevo proyecto nacional parece pues que el pensamiento de la UCA es correcto cuando dice que en el actual momento es de más estar hablando de transformaciones profundas mientras está viendo esa ola de represión tan criminal en el pueblo y que lo que ahora debe de hacer el proyecto del gobierno es dar un paso aunque sea pequeño en el proceso del pueblo y ese paso consistirá en esto que se ha dicho en ver cómo muestra que de verdad hay autoridad deteniendo un cese inmediato de la represión que ya no la aguanta nuestro pueblo y esto equivale a lo que yo decía antes pues que la parte sana haga prevalecer esa salud y ampute cuanto antes la parte podrida que está estorbando al proceso de nuestro pueblo el otro proyecto es el de la derecha de parte de la derecha se ha desatado como ya se denunció el domingo pasado una fuerte represión y verdadera provocación a los grupos organizados esta violencia cruda cruel y destialada se manifiesta en los asesinatos hechos a sangre fría como las que ya hemos mencionado como la captura de doña Norma Guerrero miembro del partido UDN como el ametrallamiento de la iglesia del Rosario donde hubo tres muertos y veinticinco heridos todos estos hechos se han realizado proveniente de la derecha y protegido según parece por lo menos con cierta impunidad con lo que no contaría un vulgar asesino en cualquier país del mundo algunos llegan a creer en la posibilidad de un entendimiento entre los cuerpos de seguridad y estos cuerpos armados de extrema derecha la nueva aparición con otro nombre de la fatídica organización orden que fue abolida por decreto pero que tan descaradamente se propone como modelo de organización a este propósito quiero recordar el comentario de la YSAX y muchos vieron por televisión a que se refiere queremos señalar la intervención del señor Dawison por lo que tiene de falaz de mentirosa y de deformadora esperamos que la fuerza armada haya podido medir la falsedad de este señor que quiere nombrar héroe nacional a un torturador que no se hace cargo ni de los desaparecidos ni de los torturados ni de los asesinados que confunde la letra de los estatutos de orden con su práctica inveterada de amedrentamiento y de muerte y que aporta testimonios falsos que no engañan ni al más tonto con el del que como el del que se decía nicaragüense y confundía el Caribe con el Golfo de Fonseca o con el otro sujeto que apenas podía expresarse un proyecto que tiene necesidad de echar mano de gente de esta categoría ya puede verse qué clase de bien puede traer para el pueblo otra maniobra de derecha me llega una carta firmada con su cédula en que dice que su problema es el siguiente los días 22 y 23 de enero la cruzada propaz y trabajo utilizó mi nombre con un número de cédula falsa para publicar un campo pagado en el diario de hoy y el día 5 de febrero publicó otro comunicado en Radio Sonora haciéndome responsable quiero aclarar que soy persona consciente de la situación actual pero no estoy en capacidad de hacer estas publicaciones pues mi situación económica no me permite ocuparme de estas cosas siempre me he dedicado al cuidado de mis hijos y mi hogar sin tener vinculación con ninguna tendencia política por lo cual ruego si aclare lo ocurrido ya que podría perjudicar a mi persona finalmente refiriéndonos en el esquema propuesto al tercer proyecto al de la izquierda nos encontramos positivamente con el esfuerzo de superar caciquismos y fanatismos de organizaciones y en busca de la unidad hay verdaderos intentos por algunos de sus dirigentes de acercamiento y de búsqueda de soluciones racionales en la elaboración de un proyecto popular cuando yo me refería a estos esfuerzos por primera vez dije que era laudable en cuanto supone superar el endiosamiento de las organizaciones y en cuanto podría ayudar para empujar los proyectos de cambios estructurales en beneficio del pueblo de modo que este esfuerzo de unidad y de apertura es una esperanza no hay duda pero también pero también pedí entonces y hoy lo hago en una forma más urgente que estas organizaciones nos den a conocer cuáles son sus proyectos políticos cuáles son los postulados que han de aglutinar en esa unidad no sólo a los organizados sino a un pueblo que los apoyará si le presentan proyectos verdaderamente racionales y de bien común les diré que no bastan sólo palabras sino que hay que mostrar también los hechos y la inteligencia y la buena voluntad también insistí y vuelvo a hacerlo que se tiene que salvar ante todo los valores humanos cristianos y evangélicos del pueblo esto es de mucha validez y aquí quiero referir en la conversación con el Papa Juan Pablo II que no fue una regañada para mí como algunos dicen sino al contrario una confrontación de criterios como cuando Pablo iba a Jerusalén a hablar con Pedro de lo que predicaba y con la disposición natural de corregir lo que no está bien no estamos aferrados caprichosamente sino buscando el reino de Dios y el servicio auténtico al pueblo y hablando con el Papa me decía precisamente esto siga defendiendo la justicia social y el amor a los pobres pero en la defensa de los derechos humanos de las reivindicaciones hay que tener cuidado para no perder los valores cristianos que puede haber en esas luchas reivindicativas que pueden perderse y a la larga hacen tanto mal como las dictaduras que ellos tratan de quitar le dije Santo Padre precisamente ese es el equilibrio que yo trato de llevar de apoyar lo justo de las reivindicaciones populares pero al mismo tiempo defender los intereses cristianos los valores cristianos de mi pueblo y el Papa me comprendió muy bien lo que a continuación le dije pero Santo Padre en mi país es muy peligroso hablar de anticomunismo porque el anticomunismo lo proclama la derecha no por amor a los sentimientos cristianos sino por el egoísmo de cuidar sus intereses egoístas el Papa me observó muy sabiamente que estaba de acuerdo solo que la iglesia no predica anti no es un anticomunismo el de la iglesia cabalmente le dijo Santo Padre yo por eso no lo presento así sino positivamente alabando los valores espirituales cristianos de mi pueblo y diciendo que hay que defenderlos y conservarlos siempre y cualquiera comprende pues que me estoy refiriendo al peligro de otras ideologías que podían robarnos esos sentimientos y que a cambio de estos sentimientos cristianos si no hay valor que se pueda comparar con ellos por eso queridos hermanos yo aprovecho de decirles y sobre todo a los queridos hermanos de las organizaciones populares políticas que las reivindicaciones del pueblo son muy justas y que hay que seguir defendiendo la justicia social y el amor pero que por eso porque si de verdad amamos al pueblo y tratamos de defenderlo no le vayamos a quitar lo más valioso de ese pueblo su fe en Dios su amor a Jesucristo su sentimiento cristiano y por eso dirigiéndome siempre a este proyecto de la izquierda eviten sobre todo la sed de venganza y de violencia que a nada conduce y en este sentido vemos que es condenable también las acciones dirigidas o espontáneas pero sin ningún objetivo y ante el al contrario provocadores de mayores represiones como son los asesinatos de elementos de orden o de miembros de los cuerpos de seguridad la toma de los pueblos y la imposición de sus consignas alentando en el pueblo a la insurrección es dañino para nuestro pueblo lo que han hecho cuando el periódico dice incendian tres mil quinientos quintales de maíz en Zacate Coluca y la pérdida asciende a doscientos mil colones nos hará falta este maíz para nuestro pueblo también es doloroso cuando se refieren a diecisiete vagones de algodón quemados en la cooperativa en la hacienda de la carrera por un valor de un millón de colones nos hará falta este dinero y este algodón no hemos de esperar a construir un país desde cero recojamos lo que tenemos y sobre eso injusto construiremos pero habrá algo sobre lo que se puede comenzar las acciones también de las tomas de los templos ya es tiempo de que se piense de otra manera son signos allá en Europa no los comprenden me decían como es que usted se dice amigo de los pobres y los pobres le ocupan las iglesias había que explicar mucho pero para que vean los que toman iglesias que su signo no es bien entendido allá afuera y que en una hora en que están haciendo esfuerzos de unidad y de ganar prestigio internacional hay que ser muy selectivo en los signos que se hacen y no echen a perder sus esfuerzos que son muy nobles por otra parte cierto que no estoy de acuerdo con las tomas de los templos pero tampoco voy a cometer el crimen de irlos a sacar con metralletas pueden estar se me dijo que en la toma de catedral alguno de los muchachos subió a la cúpula y dispara esta es una locura esta es una provocación si es cierto yo les digo que signo es ese eviten pues todo aquello que los desprestigia y les hace perder su popularidad no estoy de acuerdo en las tomas de edificios y de embajadas con los fines que sean la detención de rehenes sobre todo cuando son del cuerpo diplomático son hermanos extranjeros que están haciendo misiones de amistad en nuestro pueblo y aunque no lo fueran son humanos son miembros de algún partido político sobre todo son personas humanas y en un largo cautiverio tan injusto se alteran los nervios hay situaciones muy difíciles yo tuve oportunidad de visitar la embajada de España y solidarizarme con aquella gente que se ve que sufre toda privación de libertad es abuso contra los derechos humanos es hermoso en cambio oír ante esta situación de violencia del país gestos heroicos y bellos como el de aquellos jovencitos que se ofrecen para venir a quedarse de rehenes en la embajada de España con tal de que queden libres los secuestrados se trata de unos jóvenes de Argentina Perú Chile Venezuela Panamá Costa Rica que parece que se pusieron en marcha desde Costa Rica para nuestro país para las organizaciones que hacen estos actos transmito este telegrama de amnistía internacional urgente por vuestro intermedio amnistía internacional quiere informar al público salvadoreño y a todos los grupos políticos su total condena a la toma de rehenes con amenaza de violencia incluyendo actual ocupación embajada de España y oficina Partido Democracia Cristiana San Salvador condenamos todo caso ejecución presos secuestrados o rehenes por gobiernos u otros organismos de cualquier orientación política condenamos amenaza asesinato secuestrados Archival Garner Dung José Adolfo Jaime Gil Arguello y otros atentamente Secretariado General no estamos entonces tampoco de acuerdo con los secuestros me alegré cuando supe la noticia de que el señor Jaime Batre ha sido liberado pero sigo esperando que se negocie con eficacia la libertad del señor Dung del señor Gil y del señor Magenti todas estas acciones hacen retardar el progreso al proceso de nuestro pueblo debilitan la unidad descomponen los criterios y la confianza en buscar soluciones que no sean producto de la venganza a cualquier otra tendencia termino hermanos diciéndoles que la iglesia sus pastores sin identificarse con ningún proyecto concreto tratará siempre de iluminar de mantener la esperanza no estamos en favor de la violencia queremos hacer cada vez más hipotética la guerra civil y quiero recordar aquí con satisfacción lo que dice el pronunciamiento de la UCA después de analizar los otros proyectos también rechazamos dice el pronunciamiento rechazamos como única e inmediata alternativa la guerra civil es cierto que puede hablarse ya de una sorda guerra civil si es que atendemos al número de víctimas sobre todo entre las organizaciones populares pero todo se convertiría en algo inmensamente peor si se diera un levantamiento popular armado o un enfrentamiento abierto y total entre la fuerza armada y los grupos armados de la izquierda el tremendo costo de esta solución en vidas humanas y en recursos materiales tan indispensables para la supervivencia del país hace que debe buscarse otro principio de solución creemos firmemente en la paz y por eso voy a terminar por donde comenzamos Dios nos llama a construir con él nuestra historia y la construcción de Dios no quiere ser sobre sangre y dolor quiere ser una construcción de hijos de Dios que hagan valer la característica más propia del hombre la razón y la libertad iluminada por la bondad y yo creo que en el salvador tenemos elementos muy capaces a pesar de estar tan deterioradas las cosas para ofrecer al porvenir un país que de veras sea una sociedad construida en la historia según el proyecto de Dios así sea aplausos gracias